Consideramos como municipalidad dos aspectos importantes. Uno, que estamos en momentos de la pandemia donde es posible que ya este deporte se practique en nuestras canchas abiertas. Y dos, recordemos que nuestras canchas de fútbol están en el corazón de nuestras comunidades que sirven para la recaudación de recursos para los diferentes proyectos que tenemos en todas y cada una de nuestras comunidades. Esos dos aspectos son parte de una moción aprobada por los nueve regidores del Consejo Municipal de Pérez Celedón. La posibilidad de que las comunidades puedan organizar actividades deportivas en sus canchas de deportes y les permita traer recursos frescos para proyectos es visto como fundamental por parte del alcalde generaleño. Administrados a través de las asociaciones de desarrollo, a través de los comités de deportes locales y por supuesto esto es de bien para todos, desde el punto de vista comunal, desde el punto de vista de salud. Con esta moción hacemos un llamado al Ministerio del Deporte, al Instituto Costarricense del Deporte, al Ministerio de Salud para que esos protocolos de autorización sean habilitados cuanto antes para la práctica de eso. Tanto recreativo como también de competencia de los diferentes campeonatos, que en un caso como el nuestro, el cantón de Pérez Celedón, es muy abundante. El acuerdo incluye instar a las autoridades del Ministerio de Salud a realizar el debido análisis de la situación epidemiológica actual, que posibilite la apertura responsable del deporte colectivo Fútbol 11 aficionado y la definición de los protocolos sanitarios correspondientes. Instar a las autoridades a ejercer desde su ámbito de competencia el apoyo, coordinación y promoción de la apertura de las prácticas del deporte colectivo, en estricto apego a los protocolos sanitarios que sean definidos para estos efectos. E instar a las autoridades competentes a la formulación de política pública efectiva fue enfocada en los intereses locales, regionales y nacionales. En las últimas semanas este tipo de actividades han sido masivas en cada una de esas canchas, en las diferentes canchas de nuestras comunidades. Aclaro que a partir de este momento nosotros como municipio, como municipalidad de Pérez Celedón, no contamos, no tenemos la capacidad material de equipo económica y de recurso humano para vigilar esas actividades que ahí se desarrollen. Por lo tanto no estaremos haciendo ningún tipo de actividad de inspección en esas canchas donde se estén practicando estos deportes, especialmente en fútbol. Mediante las redes sociales de la Municipalidad de Pérez Celedón, el alcalde envió un mensaje a las autoridades de gobierno. Y con esto hacemos un llamado vehemente al gobierno central, que es quien debe habilitarnos esos protocolos para que podamos utilizar esos recintos deportivos, que son salud y bien para cada una de nuestras comunidades en el tema estrictamente comunal. Así que yo creo que con esto podemos estar claros cuál es nuestra posición como municipalidad, como consejo municipal en torno a lo que es la práctica del fútbol en nuestras canchas del cantón de Pérez Celedón. Esta moción fue aprobada de forma unánime.